Hoy se inaugura en Jaca la exposición Hechos de Armas, Hechos de Arte, una sala de cuadros de batallas de todas las épocas y que sirve documento gráfico de la historia de España. Todo fruto del mecenazgo y que podrán disfrutar los españoles gracias a la donación de un coleccionista, Eduardo Siles. Sí, el coleccionista y donante Pedro Ramón y Cajal, el presidente de la Fundación Telefónica César Alierta y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra han cortado la cinta y han inaugurado esta exposición en Jaca con 48 cuadros de batallas, escenas históricas. El ejército de Napoleón entrando por la Sierra de Guadarrama o los combates de los tercios españoles son imágenes que quedan ya custodiadas tras estos muros centenarios de la fortaleza de Jaca. Que albergue esta ciudadela o la colección como la que he donado al Estado es lo perfecto, es decir, la caja, el continente y el contenido casan perfectamente. Para acercar a nuestra sociedad a los valores que tiene la institución a través del arte y de la cultura.